Buenos días chicos, buenos días. Vamos a empezar nuestro día iniciando pues con oración. Dicimos pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como estamos en el mes de octubre pues nuestras peticiones siguen siendo pues por cada uno de los misioneros del mundo entero. Especialmente por las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Para que Dios les dé salud, fortaleza, para seguir sirviendo a Dios. Para que pronto termine esta pandemia que ha traído enfermedad, dolor, muerte, pobreza. Y que pronto pues la humanidad recupere su bienestar. Por los compañeros docentes que tenemos una misión muy importante dentro de esta sociedad. Que es educarlos. Que Dios nos dé sabidurías, fortalezas para continuar en nuestro trabajo. El tema que vamos a reflexionar el día de hoy dice, La familia cristiana tiene una vocación misionera. Familia que reza unida, permanece unida. Cada familia cristiana está llamada a dar testimonio del amor de Dios. A esto reconocerán todos que son mis discípulos si se aman unos a otros. Juan 13, 35. Los esposos. El hombre y la mujer se unen por amor en el sacramento del matrimonio. Los esposos están llamados a reflejar el amor de Dios. Amándose el uno al otro como Cristo amó a su iglesia. Esta alianza de amor puede ser muy fecunda. La familia es también la matriz donde todos, padres e hijos, van creciendo paulatinamente como discípulos de Jesús. Los padres. La procreación de los hijos es uno de los objetivos del matrimonio. La vocación de los papás comienza con la gestación y dura toda la vida. Como papás tienen la responsabilidad de educar y formar humana y cristianamente a sus hijos. Ellos han de preocuparse de su desarrollo integral, transmitiéndoles además de los conocimientos, los valores y la fe. Los hijos. Los hijos son el reflejo de sus padres. Si ellos tienen una relación de amor, comprensión, fidelidad y respeto, los hijos irán creciendo en ese ambiente propicio para la construcción de futuras familias con valores profundamente humanos y cristianos. La familia es institutivo. Para la seguridad personal y para la educación de los hijos y su misión se realiza cumpliendo adecuadamente el rol de padres y el rol de hijos. La familia ha sido y es la escuela, la palestra de valores humanos y cívicos, lugar en el que la vida nace y se acoge generosa y responsablemente. Dicho por Benedicto, sexto discurso inaugural de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida. En la comunidad familiar, los padres y los hijos aprenden a conocer a Jesús, a ser sus discípulos y a realizar su vocación misionera a través de la fuerza de la palabra y del testimonio. Contribuye a evangelizar a otras familias y a los que desean crear su propia familia. En ese sentido, las familias no solo reciben el amor de Cristo, convirtiéndose en unidad o dictativa. Oneir, Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, fe, calidad y vida, formando unidad. Ya estoy leyendo lo que no es, por Dios. Bueno, chicos, como vemos este análisis, dice pues ahí que las familias, y ustedes lo saben, son el principal lugar donde se cultivan los valores cristianos. Cuando nosotros les decimos a ustedes que nosotros no los formamos en valores, y es verdad, esos valores que ustedes traen, cada uno de ustedes fueron sus padres quienes se los inculcaron. Entonces, nosotros lo único que hacemos es reforzar esos valores, a lo mejor con conocimiento religioso, hablándole todos los días. Pero si eso nosotros hablamos y de pronto en su casa no lo cultivan, es como que aráramos en el mar, de nada sirve. De nada sirve que digamos que deba haber amor, comprensión, si de pronto dentro de su casa no existe eso. Hay golpes, gritos, nadie escucha a nadie, ¿no? Entonces, aunque resulte pues, como un cliché, ¿verdad? La familia, una familia estable, sólida, es el reflejo para que sus hijos en adelante, cuando sean padres, madres, también formen el mismo tipo de familia en la que vivieron. Por eso es tan importante, tan importante ahora tomar buenas decisiones. Yo sé que ustedes todavía están jóvenes para pensar en eso, pero ahora la juventud, los matrimonios, por lo general son jóvenes cada día más, ¿no? Se casan con la premura de un embarazo, con la premura de la pasión del momento, y por eso ya un año, dos años, pues, se separaron, como si nada. No, ya me separé, ya me divorcié. Haber tomado tan a la ligera el matrimonio. Espero, mis queridos estudiantes, que ustedes no. Que el día que decidan tomar ese paso, porque es un paso muy importante, es una decisión muy importante. Mediten bien la mujer o el hombre que están escogiendo para hacer un hogar. Acuérdese que esa mujer o ese hombre va a ser el padre o la madre de sus hijos. Y si usted coge la persona equivocada, ¿no? Pues, ¿quiénes van a ser los que van a sufrir? Serán sus hijos. O a lo mejor hay algunos que tienen el pensamiento, no, a mí no me gustan los niños, yo me voy a casar, pero no voy a tener hijos. ¡Qué egoísmo! Entonces, ¿qué familia va a ser aquella? Por eso vemos que en estos tiempos nos horrorizamos. Ante escuchar, padre violó a su hija. O madre permitió. ¿Qué clase de padre? Estos no eran padres. Estos eran unos monstruos que decidieron formar una familia. Entonces, por eso es tan importante, mis queridos chicos, que mediten cuando escojan a una mujer. No se dejen llevar por las caras bonitas. Por eso hay el tiempo que ahora ya no se lo practica, que es el noviazgo, ¿verdad? Que es conocer a la otra persona. Saber los valores que tiene la otra persona. Por eso, cuán importante, chicos, es conocer a la familia de la persona que tú te has enamorado. Porque ahí tú te das cuenta cuáles son los valores que tiene la mujer o el hombre que has escogido. Pero vuelvo y repito, estamos en una sociedad tan materialista y que los jóvenes y los chicos, por lo general, ni siquiera piensan o meditan aquello. Simplemente se dejan llevar por la pasión del momento, las consecuencias de un embarazo, un matrimonio apresurado, y luego el concebido divorcio. Y así sucesivamente. Entonces, ojalá, ¿no? Dentro de esta unidad educativa UNIL, tratemos de formar futuras familias cristianas con valores, ¿no? Y que algún día, pues, ustedes cuando formen ese hogar, sean buenos padres. Chicos, buenos padres, buenas madres, ¿no? Y que, pues, todo lo que a lo mejor ahorita no lo practican, porque cuando se tiene la edad de ustedes, por lo general, los valores los escuchan, la mamá les repite, saluda, reza, todo eso. Ahorita usted, pero cuando usted se convierte en adulto, le aseguro que todo eso sale a relucir en usted. Y usted se lo vuelve a decir a sus hijos, no, es que yo esto lo aprendí de mi mamá. Entonces, espero, chicos, pues, que mediten esta reflexión del día de hoy, ¿no? Que es muy importante. Cuando formen una familia, formen una familia cristiana. Y nunca se unan a alguien, simplemente por cumplir una responsabilidad. Por eso deben ser responsables antes, antes de cualquier cosa, sean personas responsables, ¿no? Guárdense para ese momento tan maravilloso que es, pues, el matrimonio. Vamos a terminar, pues, diciendo nuestra oración, que Jesús nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendemos nuestro caminar, nuestras acciones, nuestro trabajo, y también a nuestros padres, a María Santísima, diciendo, Sagrada María, nuestro esclavo soy, con vuestra licencia, pasar este día a hoy. No permitas, Madre mía, que por tu pura, inmaculada concepción, que hay un pecado mortal, muera sin confesión. Vos, como buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así empezamos nuestro día bendecido. Vamos a pasar a asistencia y después debo ingresar a los chicos que están en espera. ¿Ya? Así que no me digan nada, muchachos. Andrade. Presente. Apolo. Presente. Ya iba a decir, ya faltó otra vez, ya iba a decir, casi digo. Azúa. Presente. Briones. Presente. Castro Ponce. Presente. Chinga. Presente. Chiriguaia. Presente. Cuello. Presente. Cordero Zamora. Presente. Fernández. Cobos. Malena Gómez. Cobos. Malena. Presente. Gómez Camilo. Presente. Clara Bajaña. Presente. López. López. No. Lucero. Presente. Mite. Presente. Nivelo. Presente. Palacios. Presente. Kimi. Presente. Reyes. Presente. Riera. Presente. Rodríguez. Salazar. Salazar. Salinas. Salinas. Presente. Solórzano. Vargas. Presente. Vera Ramón. Vite. Presente. Zambrano. Zambrano. Zambrano América. Listo. Miss. Bueno chicos. Buenos días. Buenos días. Salinas. 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 Salinas.